En el marco de la campaña CIVATEConvive realizamos una capacitación en seguridad vial para los transportadores de la empresa CIVASPRESS. En el marco de la campaña CIVATEConvive, la Secretaría de Gobierno con apoyo de la concesión Vía 40 Express y la Policía de Tránsito del Municipio realizaron una capacitación en seguridad vial para los transportadores de la empresa CIVASPRESS, tratando temas de comparendos, prevención de accidentes, buen funcionamiento de la circulación del tránsito, entre otros. En el marco de la campaña CIVATEConvive, que es una campaña enfocada en mejorar la convivencia en nuestro municipio, se están realizando capacitaciones a unos actores importantes dentro de esta campaña y son los transportadores. Entonces en ese sentido hoy con la colaboración de las autoridades de tránsito se les brinda una capacitación acerca de la ley 769 y todas las actualizaciones que se han tenido en esta norma, pero también queremos buscar un acercamiento entre los transportadores y la autoridad de tránsito. Muchos de ellos se veían como amenazados, como un poco amedrentados por la autoridad de tránsito. Entonces lo que se quiere con este espacio es generar compromisos, compromisos en los que se muestra a la autoridad de tránsito más bien como una persona que busca traer orden, pero que también en medio de ese orden busca generar una seguridad no solamente para el conductor, sino también para los ciudadanos que usan a diario este servicio. Entonces es lo que hoy se quiere. También informarle a la comunidad que se estará adelantando este tipo de capacitaciones con las demás empresas. Hago un llamado atento desde este medio a los transportadores para que se vinculen a la campaña de convivencia Sibate Convive. En las próximas semanas se continuará realizando este tipo de capacitaciones con las otras empresas prestadoras del servicio de transporte en el municipio, como lo son Copcitrans, Velociva, Contrasper, Suramericana y Tequendama. Una necesidad más bien y es reducir aquellas conductas que de mala convivencia se convierten sobre todo más adelante en riñas o en situaciones de riesgo para la comunidad o para la convivencia de la ciudadanía. Entonces, además que el tiempo que usa la policía atendiendo estas situaciones de convivencia, que el perrito, que el volumen, pues es bastante alto. Son 7.3 horas que usa el comando al día y esto según reporte que nos brinda el Observatorio de Seguridad de Cundinamarca, son cifras que mejorando la buena conducta de la comunidad, pues además pueden generar un mejor servicio en la atención del policía. Entonces, creo que el compromiso y la necesidad de la Secretaría de Gobierno a través de esta campaña es generar conciencia en cada habitante de que mi conducta puede aportar a ese municipio en el que todos queremos habitar. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.